Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes, buenos días a todos los de la región de Latinoamérica y del Caribe. Bueno, esto va a ser una presentación, una Lighting Talk, una charla relámpago, que para eso tengo 10 minutos, entonces sin más voy a comenzar con la presentación. Un poco la idea de esta presentación es presentar rápidamente lo que es el estado del arte de los protocolos de seguridad de IoT en tanto lo que es el IETF, como vamos a ver también algunas puntitas del IEEE. Bueno, en particular, como muchos sabrán, Internet de las Cosas se viene desarrollando de manera súper exponencial en nuestro Internet. Y bueno, en particular, lo que nos vamos a centrar aquí es en los aspectos de seguridad de Internet de las Cosas. Vamos a ver como una introducción histórica de cómo fueron evolucionando estos protocolos a nivel de la IETF, a nivel de la IEEE y otras entidades estandarizadoras. Y en particular vamos a ver cómo primero se enfocó en lo que es las aplicaciones de tiempo real y luego se pasó a lo que son ahondar un poco más en los protocolos ya de seguridad de Internet de las Cosas. Como una breve introducción vamos a hablar un poquitito nomás de lo que son diferentes clases de dispositivos, ¿verdad? Como muchos sabrán, Internet de las Cosas está pensado para dispositivos que son muy pequeños en temas de capacidad, en temas de memoria, pero también en temas de procesamiento, es decir, de la energía que tienen que utilizar, ¿verdad? Entonces, en particular, podemos ver que hay como tres clases de dispositivos. Los dispositivos muy, muy pequeños, que son el orden de mucho menos de 10 kilobytes de memoria RAM y de 100 kilobytes de memoria flash. Después los de clase 1 son un poquitito más grandes, hasta 100 kilobytes de memoria flash y exactamente 10 de RAM, y después unos dispositivos un poco más grandes que ya se llaman de clase 2. Las tecnologías que vamos a ver a continuación van a estar enfocadas principalmente en la clase 1, dispositivos de clase 1. Bueno, en particular, lo que vamos a ver aquí es un poco toda la evolución que hubo en el IETF, pero me voy a centrar más en los protocolos de seguridad, como les había comentado al principio. Entonces, por allá, por el 2005, se empezó a hablar de algunos protocolos, como puede ser el protocolo 6-Slow-PAN, que lo que busca es cómo comprimir los encabezados de IPv6 para poder hacer funcionar este tipo de protocolos en tecnologías con entornos restringidos, ¿verdad? Bueno, este grupo de 6-Slow-PAN se enfocó mucho en esta parte de la compresión de la cabecera IPv6 y después se fue desarrollando para redes WPAN y su sucesor, que fue 6-Slow, en el año 2005, empezó a trabajar más con otro tipo de capa de enlace, por ejemplo, enlaces de Bluetooth de baja energía. Bueno, después empezaron algunos grupos que empezaron a hablar ya de los temas de aplicación de Internet de las Cosas, como es el grupo Coop, entre otros. Entonces, empezaron a ver algunos objetos que podían ser un poco mejores, muy similares a JSON, pero que se llaman C-BOR, que son fundamentales para estos entornos y sensores que son restringidos. Por ahí también se empezó a ver algunos temas de transporte, dándose cuenta de que UDP era, a estos dispositivos, estos sensores, intercambiar paquetes que son de bits, básicamente, tienen muy poca información, se vio que no era tan necesario utilizar TCP, por ejemplo, para el transporte, sino que con UDP se podía solucionar. Pero a su vez, precisábamos algunos mecanismos a nivel de aplicación que fueran del estilo REST-CONF, como es el protocolo Coop, que también sirven para estos entornos restringidos y vienen a ser como una minimización del protocolo HTTP, que utilizamos en las aplicaciones normales, pero con algunas salvedades. Después empezaron a ahondar más en lo que son los aspectos de seguridad, es decir, hasta ahora venimos hablando ya de aspectos de aplicación. Entonces, a partir de 2014, se empezó un poco a comentar sobre lo que son los dispositivos y los protocolos de seguridad, apareciendo algunas cosas muy, muy interesantes. Y lo que podemos ver, como pueden ver aquí en la presentación, surgieron muchos grupos de trabajo en estos últimos cuatro o cinco años aproximadamente, donde básicamente lo que se hace es atacar lo que faltaba, la última milla de la seguridad de Internet de las cosas. Para eso tenemos lo que son diferentes protocolos. Por ejemplo, el Trust Execution Environment Protocol, como lo pueden ver ahí, el TIP, que es, bueno, empezaron a darse cuenta que hay un gran problema, por ejemplo, con la actualización de los firmware en dispositivos de IoT. ¿Qué pasa cuando los dispositivos no están actualizados y hay problemas de seguridad? Entonces, de alguna manera, vieron que era importante una comunicación con el fabricante directa y algunos aspectos de actualización de estas versiones que tienen los dispositivos, pero faltaba lo que es la parte de autorización y autenticación con los fabricantes para poder realizar esto. Además de que estos ambientes que ejecutan en un entorno restringido, tienen que, por ejemplo, en el momento en que está boteando el dispositivo, no podría realizar comunicaciones. Entonces, lo único que podría hacer es actualizarse. Entonces, son algunas de las cosas que se empezaron a ver como en la última milla de seguridad. Después también hubo un conjunto de buenas prácticas, que son el Lightweight Authenticated Key Exchange. El grupo de trabajo, el LEIC, estuvo muy comprometido con esto de las buenas prácticas, de cómo utilizar llaves criptográficas que sean lo suficientemente fuertes, pero a su vez que hagan un balance en el gasto energético. Entonces, para eso, con el trabajo previo de otros grupos de trabajo, como el ACE y otro tipo de grupos, lograron ahora sí una serie de recomendaciones, en particular para diferentes capas de lo que es las capas de red que conocemos normalmente. Bueno, en sus diferentes capas, en sus diferentes partes, hay como mejoras a la seguridad. Y, bueno, el Suite, que es el Software Update on the Internet of Things. Bueno, tenemos muchas familias de protocolos que empezaron a aparecer ahí que son bastante interesantes. Bueno, un poco resumiendo de las capas de seguridad, cómo fueron los agregados. Acá en la tabla pueden ver la diferencia de lo que es el Internet clásico con el Internet de las cosas. El Internet clásico asegurado y el Internet de las cosas asegurado. En particular, como pueden ver, si queremos seguridad a nivel de aplicación, usamos el HTTPS. Bueno, en Internet de las cosas, esto se hace con los protocolos CoAP que les venía comentando, que son ideales para IoT, para estos sensores restringidos, pero con el agregado de la capa de logos que usa cosas del grupo de trabajo COSE, que básicamente se dedica a hacer estos objetos que les comentaba, que son como un JSON, pero simplificado y adecuado para transmitir información en forma de bits. Es información de Internet de las cosas, ¿verdad? Que los sensores que miden temperatura y otro tipo de datos, no es mucha la carga que tienen de información. Entonces, estos protocolos que de alguna manera en la capa de aplicación brindan seguridad, están bien pensados para que justamente el tamaño del payload de los paquetes sea muy mínimo. Por otro lado, lo que es la capa de transporte, también el grupo DICE estuvo trabajando mucho en este protocolo DTLS, que también busca poder básicamente realizar las seguridades de la capa de transporte, que le dan un grado de seguridad mayor a todo. Las capas inferiores, donde es un poco tal vez más difícil llevar la seguridad, un poco el DTLS que corre ahí es lo que se está buscando. Después, ya les comenté que UDP es como el reemplazo del TCP para Internet de las cosas, dada la cantidad de información que se transmite. Y bueno, en particular eso con el DTLS es lo que se utiliza. Después, finalizando, y nos vamos para la capa de red, ya les contaba un poco como el tema del IPv6 y el SIGSlow y lograron encapsular en un paquete IPv6, digamos, toda la información. Bueno, ahora también utilizan las cabeceras del paquete IPv6 para proveer de seguridad adicional en la capa de red. Para eso hubo un gran trabajo, la verdad varios años, del LWIG, ese grupo de trabajo, que terminó en algunas recomendaciones como son el IQv2 y el SP, que vendría a ser el análogo al IPsec para la capa de red en tecnologías de Internet de las cosas. Un poco hablando de un resumen de lo que fue el último IETF, el IETF 111, ahora en julio. Básicamente, también hubo como un trabajo de ver el estado del arte actual, qué es lo que estaría faltando. Y bueno, algunas conclusiones básicamente son que hay como algunas cosas que ya se vienen estandarizando, como este onboarding de dispositivos seguros, los ambientes donde se puede realizar atestación remota y son ambientes restringidos. Hay como varios desarrollos que se están haciendo, pero hay alguna milla que todavía falta, que es la parte de bootstrapping, cómo lograr realmente actualizar dispositivos no actualizados. Y bueno, hay como algunos escenarios de cara a la industria también, porque así como el advenimiento del Internet de las cosas es muy claro a nivel global, todavía no está compasado con estos protocolos de seguridad, estos agregados de seguridad. Entonces, hay un miedo muy grande realmente, y es un miedo real de la industria, de que bueno, todas estas aplicaciones que realmente nos están afectando día a día y van a jugar con nuestros datos básicamente, datos de temperatura, tal vez controlar algún datacenter, podrían haber fallos. Entonces, es muy importante que este trabajo se siga, que vaya a la industria y que la industria dé feedback para todo esto. Bueno, acá una yapa adicional que ahora está muy en boca de este tema de la blockchain y las criptomonedas en general. Y bueno, desde lo que es la IEEE, hay algún trabajo que se llama IOTA, que es un poco la blockchain para Internet de las cosas, que busca un poco estas transacciones de Internet de las cosas, dónde escriben los sensores, problemas de comunicación entre los gateway. Ahora está de moda también la tecnología de redes, Lora, redes abiertas, que bueno, tiene un tema ahí de que va hasta el gateway y después entre los gateway es difícil la administración. Bueno, con tecnologías como blockchain podría ser muy interesante almacenar allí la información que los sensores van transmitiendo y para eso necesitamos mecanismos de seguridad y también el tema de los nodos restringidos. Entonces, básicamente acá los sensores se van a comunicar con un gateway o un router que va a estar ahí, escuchando las comunicaciones en estos protocolos de IOT y después sí, ese nodo, ese router va a tener conectividad total IP, es decir, va a tener acceso a Internet total, digamos, y además ya no tiene restricciones como estos sensores o dispositivos. Entonces, ahí ellos van a agarrar estos paquetes que llegan de los dispositivos, de los sensores, van a agarrar el payload de ESP que trae y otros payloads más de autenticación de capas superiores y estos son los que van a enviar estas claves o firmas o bueno, cosas encriptadas hacia la blockchain para obtener la información y para guardar la información. Es un poco la idea del paradigma de IOTA que se basa en una tecnología que se llama Tangle. Bueno, acá comentar brevemente, ya estoy terminando la presentación, ya veo que me quedan pocos minutitos o terminó. Entonces, en abril de este año surgió un grupo abierto dentro de lo que son los capítulos de Internet Society y ahora se expandió un poco más, que es el grupo de IOT y ciberseguridad para América Latina y el Caribe, donde también se busca dentro de la misión un poco llevar esta estandarización de protocolos y de buenas prácticas, no solo al ámbito técnico, sino al ámbito legal, ¿verdad? Al ámbito social, cómo poder impulsar estas redes abiertas de estos protocolos abiertos que hay ahora de área de alcance muy grande, que podría interconectar y mejorar sobre todo la economía de los países y la industria, el agro, etc. No me voy a detener más, así que básicamente quedo abierto a preguntas. Muchas gracias por el tiempo y es un gusto para mí poder estar aquí en presencial o híbrido, digamosle, en el evento de la ACNIC-LACNOV. Muchas gracias, Nicolás. Para nosotros también es un gusto tenerte acá en sala. A continuación, Jaime nos contará si tenemos alguna pregunta en el Q&A. Los animamos también a que realicen las preguntas tanto por el Q&A como aquí en sala. Adelante, Jaime. Sí, gracias. Sí tenemos una pregunta de Laura. Pregunta ella, ¿cómo se posiciona la industria FRENE a protocolos como IOTA? Bueno, ahí un poco hay que ver, no conozco en particular esa FRENE, pero hay que ver un poco el tema, porque la industria sigue un camino y los protocolos siguen otro. Si bien ahora se han estandarizado un montón de protocolos de seguridad, no es que la industria los haya adquirido. Entonces, un poco también hay software que es propietario, hay software que es abierto. Entonces, lo que se busca un poco es tratar de transparentar estas cuestiones y procesos, un poco también los esfuerzos del grupo de trabajo de IOT Ops dentro del IETF. Es como que conglomera estos grupos de trabajo individuales que trabajan en tecnologías que no son directamente para IOT, sino para no restringidos. El tema es que de ahí eso se agarra y se utiliza para IOT. Bueno, un poco lo que se busca acá es que independientemente de los fabricantes, independientemente de todo, llegar a un consenso general, cómo estas tecnologías pueden ser las tecnologías que se usen para IOT en el futuro. Entonces, creo que hay un gran trabajo con la industria para poder convencer, tal vez, a los grandes empresarios que están lanzando nuevas versiones de dispositivos para que, bueno, contemple los protocolos de seguridad que están más estandarizados o que están más aprobados a nivel global. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Jaime, ¿tenemos alguna pregunta más en el Q&A? Sí, gracias. Primero, una aclaración. Era frente, estaba mal escrito. Sí, tenemos una pregunta de Gustavo Ferrero. Él nos pregunta cómo se accede a información respecto a los avances en los grupos de trabajo. Bueno, eso es una muy buena pregunta. En la página de la IETF hay un sitio que se llama el Data Tracker. Ahí pueden seguir todos los grupos de Internet de las Cosas que van a estar marcados ahí por el grupo IoT Ops, que los engloba. Entonces, ahí podrán encontrar, para cada una de las capas que he hablado, para cada una de las tecnologías que he mencionado, van a poder encontrar cuáles son los milestones, bueno, de este año y del año que viene. Y también un poco la historia de cuáles son los drafts que han pasado a RFC ya y que se han estandarizado, digamosle. Entonces, los invito a que visiten la página de IETF, que es el ietf.org, y que también sigan al grupo de IoT Ciberseguridad de América Latina y del Caribe, que estarán haciendo algunos borradores o algún estado del arte sobre las últimas tecnologías de IoT. Entonces, por ahí podrían encontrar mucha más información.